¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes al taller en línea Encuentro conmigo mismo. Yo soy Angélica Santiago y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, que es la música, o algo más específico, el canto. Ese que cuando tú te inspiras empiezas a cantar a viva voz y a decir muchas cosas muy interesantes. ¿Pero cómo lo vamos a ejemplificar? Bueno, pues te voy a contar el cuento de Un Buen Coro de Ana María Machado, el cual nos habla de un reino al que le prohibieron cantar. ¿Estás listo y preparado para esta gran aventura? Comenzamos. Un Buen Coro de Ana María Machado. Érase una vez un rey que pretendía saber más que los demás, y como era rey, le gustaba mandar. Un día, mientras se preparaba para tomar una siesta, después del almuerzo, un afilador de cuchillos y tijeras pasó en la calle de enfrente, haciendo un sonido muy agudo con su piedra de amolar. ¡Fiu! Entonces el rey se molestó. empezó a refunfuñar y habló al primer ministro y le dijo, ¿cómo puede ser posible que la gente cante sin saber cómo hacerlo? Y así lastimar los oídos de las demás personas. No, a partir de ahora eso queda prohibido en este reino. Como todos le tenían miedo, e incluso muchos no le habían dicho que el que no sabía gobernar era él, pues simplemente callaron y acataron las órdenes. Y así pasó mucho, mucho tiempo, hasta que un buen día, un bollero con su carreta de bueyes apareció, cruzando la frontera, cantando muy cordialmente con todo su alrededor, acompañado por el rechinar que hacía la rueda al girar. Todas las canciones hablaban sobre pastos y bueyes. Iba así, muy feliz y cantando, cuando de pronto se topó con dos pastores, quienes le hablaron sobre la prohibición de cantar. El bollero dijo, pero a mí me gusta cantar y no le estoy haciendo mal a nadie. Y como la música era tan agradable, los dos pastores decidieron acompañarlo. ¡Espere! Nosotros también vamos. Y se fueron todos juntos. El bollero con su carreta de bueyes y los dos pastores con sus flautas, formando un buen coro. Siguieron caminando y más adelante se toparon con tres carreteros, quienes les hablaron sobre la prohibición de cantar. Ellos le dijeron, pero a nosotros nos gusta cantar y no le estamos haciendo mal a nadie. Y como la música era tan agradable, los tres carreteros decidieron acompañarlos. ¡Esperen! Nosotros también vamos. Y se fueron todos juntos. El bollero con su carreta de bueyes, los dos pastores con sus flautas y los tres carreteros con sus carromatos, formando un buen coro. Siguieron caminando y más adelante se toparon con cuatro lavanderas, quienes les hablaron sobre la prohibición de cantar. Ellos dijeron, pero a nosotros nos gusta cantar y no le estamos haciendo mal a nadie. Y como la música era tan agradable, las cuatro lavanderas decidieron acompañarlos. ¡Esperen! Nosotras también vamos. Y se fueron todos juntos. El bollero con su carreta de bueyes, los dos pastores con sus flautas, los tres carreteros con sus carromatos y las cuatro lavanderas con sus cestas de ropa, formando un buen coro. Siguieron caminando y más adelante se toparon con cinco pescadores, quienes les hablaron sobre la prohibición de cantar. Pero a nosotros nos gusta cantar y no le estamos haciendo mal a nadie. Y como la música era tan agradable, los cinco pescadores decidieron acompañarlos. ¡Esperen! Nosotros también vamos. Y se fueron todos juntos, el bollero con su carreta de bueyes, los dos pastores con sus flautas, los tres carreteros con sus carromatos, las cuatro lavanderas con su cesta de ropa y los cinco pescadores con sus redes y cañas de pescar, formando un buen coro. Y así siguieron caminando, cuando de pronto se toparon con seis labradores, quienes les hablaron sobre la prohibición de cantar. Pero a nosotros nos gusta cantar y no le estamos haciendo mal a nadie. Y como la música era tan agradable, los seis labradores decidieron acompañarlos. ¡Esperen! Nosotros también vamos. Y se fueron todos juntos. El bollero con su carreta de bueyes, los dos pastores con sus flautas, los tres carreteros con sus carromatos, las cuatro lavanderas con su cesta de ropa, los cinco pescadores con sus redes y cañas de pescar, y los seis labradores con sus hoces y sus asadas, formando un buen coro. Siguieron caminando y en eso se toparon con siete herreros, quienes les hablaron sobre la prohibición de cantar. Pero a nosotros nos gusta cantar y no le estamos haciendo mal a nadie. Y como la música era tan agradable, los siete herreros decidieron acompañarlos. ¡Esperen! Nosotros también vamos. Y se fueron todos juntos. El bollero con su carreta de bueyes, los dos pastores con sus flautas, los tres carreteros con sus carromatos, las cuatro lavanderas con sus cestas de ropa, los cinco pescadores con sus redes y cañas de pescar, los seis labradores con sus hoces y sus asadas, y los siete herreros con sus martillos, formando un buen coro. Siguieron caminando y se toparon con ocho carpinteros, quienes les hablaron sobre la prohibición de cantar. Pero a nosotros nos gusta cantar y no le estamos haciendo mal a nadie. Y como la música era tan agradable, los ocho carpinteros decidieron acompañarlos. ¡Esperen! Nosotros también vamos. Y se fueron todos juntos. El bollero con su carreta de bueyes, los dos pastores con sus flautas, los tres carreteros con sus carromatos, las cuatro lavanderas con sus cestas de ropa, los cinco pescadores con sus redes y cañas de pescar, los seis labradores con sus hoces y sus asadas, los siete herreros con sus martillos, y los ocho carpinteros con sus cerruchos, formando un buen coro. Siguieron caminando y más adelante se toparon con nueve leñadores con sus hachas y diez vendedoras de dulces con sus bandejas. Y sucedió absolutamente lo mismo. Y así, mientras más caminaban, más gente se acercaba y cantaban muchas canciones distintas. Y se dirigían hacia la plaza que quedaba cerca del castillo, todos formando un buen coro. Una vez que llegaron a la plaza, todos estaban muy felices, cantando canciones inventadas, canciones ya escritas, canciones que se escuchaban muy afinadas y otras no tanto, pero seguían cantando y cantando a viva voz, formando un buen coro. De pronto en el castillo, el rey se acercó y le dijo al primer ministro, «¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué es todo ese escándalo?» Y el primer ministro respondió, «Majestad, disculpe, pero todos están cantando en la plaza. Si usted no me cree, véalo usted mismo». Entonces el rey se acercó a la ventana más próxima y vio a tanta gente que quedó pálido del susto. Se tomó unos minutos para recobrar el aliento y después le dijo al primer ministro, «Ah, sí, sí, muy bonito, muy bonito». Y el primer ministro, aprovechando su susto, le respondió, «Bueno, qué bueno que le guste, Majestad, pero no estaba prohibido cantar en el reino». Y el rey le respondió, «No, no, no, ¿cómo crees, cómo crees? Si cantan hermoso». Pero toda la gente que se encontraba cantando ni siquiera le prestó atención, pues ellos seguían cantando y cantando. Y la música era tan agradable que tanto el rey como el primer ministro se unieron a ella y siguieron todos, todos cantando y cantando con mucha dedicación y mucha perseverancia. Hasta que llegó un momento en el que la voz desafinada comenzó a afinar y esos cantos se volvieron más y más hermosos. Y así formaron un buen coro hasta transformar la ley. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y díganme, ¿qué les pareció el cuento? Estuvo muy divertido, ¿verdad? E incluso les invito a volver a ver el video y repetir junto conmigo todas las frases que dijimos. Ahora llega la parte más importante, la reflexión. ¿Qué pudiste ver de este cuento? Pues a mi parecer, hay dos puntos a resaltar. El primero es la perseverancia y el segundo, el respeto hacia los demás. Vamos primero con la perseverancia. Díganme, ¿acaso a ustedes no les ha pasado que alguna vez hacen algo y no les sale tan bien a la primera vez? Y a veces, pues, nos decepcionamos y dejamos de hacerlo. Puede ser algún deporte, alguna actividad en la escuela. Bueno, pues la perseverancia se trata de seguir insistiendo y seguir insistiendo hasta que cada vez seamos mejores. Eso es la perseverancia. Y si te fijas en el cuento al final, muchos estuvieron cantando y cantando hasta que su voz se afinó. Ahora, el segundo punto es el respeto hacia los demás. Como podrás haberte dado igual cuenta, en el cuento muchos cantaban canciones distintas. Unos, pues, de una manera, otros no tanto. Otros, dependiendo de la manera en que lo percibían ellos mismos. Bueno, pues así se trata igual en la vida real. A veces escuchamos las opiniones de las demás personas, ya sea de nuestros amigos o de aquellos que no nos agrada tanto ver. Pero lo importante de esto no es simplemente decirles silencio o nada, sino que lo que debemos hacer es escucharlos y tratar de cambiar nuestra opinión hacia eso. ¿Qué es lo que realmente quiero decir? A veces cuando estamos hablando de un tema no nos gusta la opinión de las demás personas. Es por eso que simplemente les decimos no nos interesa o ni siquiera entiendes lo que estamos haciendo. Cuando no, lo que debemos hacer es poder escuchar las diversas opiniones y con eso poder ponernos de acuerdo. Eso es lo que dice el cuento. O por lo menos esa es mi percepción de él. Espero realmente que igual tú hayas podido ver estos puntos y si tienes alguno pues coméntalo con tus papás o con tu familia. Ahora, para asimilar un poco el tema de hoy lo que vamos a hacer es la siguiente actividad. En una hoja en blanco. Si no tienes hoja en blanco puedes hacerlo en una hoja reciclada en un cuaderno en una hoja de... Ajá. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser una actividad así asimilaremos el tema de hoy. Y lo que vamos a hacer es agarrar una hoja. Si no tienes una hoja en blanco puedes utilizar una reciclada, un pedazo de cartulina o una hoja de tu cuaderno. Ahí vamos a poner el título del cuento de hoy junto con la autora para que no se nos olvide. Y en medio vamos a hacer un dibujo de la parte que más nos haya gustado del cuento. En mi caso fue del bollero con sus bueyes. Y abajo, ya después de terminado el dibujo, abajo vamos a poner un sonido que hayamos escuchado en nuestra casa. En mi caso puse el canto de los pájaros. Tú puedes poner atención en lo que sucede a tu alrededor y vas a escribir el sonido. Ahora, en otra hoja vas a hacer un cuento donde el personaje principal escuche este sonido y gracias a este sonido pues pueda ocurrir algo impresionante en el cuento. Lo dejo a tu imaginación. Ahora, si eres todavía muy pequeño no sabes leer ni escribir te voy a pedir que le pidas ayuda a tus papás igual poniendo el título del cuento hagas el dibujo que más te guste con relación al cuento y igual le comentes a tus papás qué sonidos son los que escuchas. Si aún no sabes identificarlos pues pídeles ayuda. Y una vez con esto y ya que tengas tu sonido pregúntale a tu papá si ha escuchado algo así igual en su casa o qué experiencia ha tenido con respecto a ello. Es decir que te cuente un momento de su vida donde también haya escuchado ese sonido e incluso puede utilizar cuentos que ya existen leyendas o alguna experiencia de su vida. Por mi parte sería todo espero que la hayan pasado muy bien y hasta luego. Juntos transformemos Yucatán gobierno del estado.